Música A mí está como se dirían hablando, por ejemplo, los años anteriores, estaría el día 7 de julio. Día 7 de julio, día 29 o 28 no está por el arroz. El arroz está saliendo el día 15 de outubro. 15 de outubro, 15 de novembro, no está corto. El arroz lesto. No tenía que entrar más en el arroz, en el acasado. A partir de aquel tiempo, solo el arroz, solo el arroz, solo el arroz. Pero en ese momento, no estábamos a tirar el arroz. Aquí se está la granada, no está allá. Ahí está todo. Aquí se está en el arroz. Aquí se está en el arroz. Aquí no se está en el arroz. Lo que está en la zona. Aquí no está en la zona. Y aquí no está en la zona. Pero no está en la zona. La vida es muy difícil, pero la vida es muy difícil. No hay dinero para pagar la escuela, no hay dinero para comprar la ropa. No hay dinero para pagar la escuela, no hay dinero para pagar la escuela. La familia es importante. Seguir, no hay dinero para pagar la escuela. No conseguí la ficha, no tuve cero. Cero en el mes de septiembre. No hay dinero para pagar la escuela, no hay dinero para pagar la escuela. No hay dinero para pagar la escuela, no hay dinero para pagar la escuela. Stop it. Stop it. Everyone relationship, todos именны. Gracias por ver el video.